Muchas gracias. En primer lugar, quería daros la bienvenida a todas las personas que estáis asistiendo a este pleno, porque sabéis que hemos hecho nuestro todas vuestras sensaciones, sabéis que hemos hecho nuestro todo el miedo con el que convivís, sabéis que hemos hecho nuestro toda la injusticia a las que estáis sometidas y sabéis que nos hemos puesto de vuestra parte, porque ante esto solo se puede estar de una parte, o con los vecinos o contra los vecinos. Miren, cuando hemos trabajado mucho en esta propuesta, bien lo saben los que estáis aquí, mucha de la gente que no está aquí también, nos hemos reunido con muchísimos vecinos, nos hemos reunido con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, hemos hablado con partidos políticos, hemos hablado con nuestro grupo político en el Congreso, porque nosotros entendemos que esto no se puede llevar adelante si no hay un apoyo del Congreso de los Diputados y por eso presentamos una propuesta de ley sobre algo que nosotros entendemos que está afectando a las ciudades, que es la ocupación. Y me he sentido en la necesidad, y no sabía cómo hacerlo, la verdad, de explicar lo que estáis viviendo todos vosotros, y eso es muy difícil poder explicar ante este pleno, porque deberíais ser vosotros lo que le explicaseis cómo es vuestro día a día y cómo vuestros barrios han dejado de ser vuestros barrios para que se conviertan en escenarios de miedo que os obligan a cambiar la ruta todos los días para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para llevar a vuestros hijos, como vosotros mismos me habéis explicado. No es de recibo que eso pase en esta ciudad y no es de recibo que pase ante la absoluta inacción por parte del Ayuntamiento. Yo creo que es el momento de que este Ayuntamiento haga algo por protegeros, haga algo por restablecer lo que siempre debería ser así, porque nosotros sí que creemos en la propiedad privada, y esto tiene una justificación. La queja sin solución, de verdad, ya no les vale a estos vecinos, señores de Ahora Madrid. La queja sin solución, en parte justificada por sus apriorismos ideológicos, en parte justificada por querer contentar a todos, entre ellos los suyos, entre ellos los que están a favor de la ocupación, como muchas veces han defendido ustedes, ya no les vale a todas estas personas que están conviviendo con el horror. Yo sí que he querido traer algunos casos, como es el caso de Herminia, la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Fuerza, del barrio de los Cármenes, donde ve cómo cada día, dicho textualmente con sus palabras, su barrio está volviendo a ese Madrid de los años 80 que todos queremos olvidar. A ese Madrid de los años 80, del tirón en el bolso y de tener miedo a que oscurezca, precisamente, porque ustedes no lo quieren denominar y ustedes se niegan a aceptarlo. Ellos sí que se niegan a aceptar vivir así, como lo negamos nosotros, como me niego yo. Eso no es aceptable, tener a vecinos viviendo en esa situación indigna. Se niegan a aceptar el horror. Y aquí voy a contar el caso de Marisa, también del Distrito de Latina, quien tuvo que ser hospitalizada durante dos días y cuando volvió a su casa, ¿saben con lo que se encontró? Se encontró con que habían ocupado su casa, su casa, que ella había pagado con el fruto de su trabajo, su casa. ¿Y sabe lo que le dijeron las personas que estaban dentro? Lo leo. Mucho ojito con decir nada que te rajo. Eso es lo que le dijeron a esta vecina, que le habían quitado su casa. Y ahora es cuando les digo, ¿se acuerdan del cartel colgado en la Junta de Usera? Que colgaron ustedes en la Junta de Usera, donde se lee. Da la bienvenida al Ocupa. No llames a la policía. Habla con él. Pues Marisa no le pudo hablar porque tuvo que salir corriendo. Y eso es lo que piensan ustedes. Habla con él, Ocupa. Por eso, la iniciativa que traemos hoy al Pleno es para Herminia, es para Marisa y es para todos que están encontrando en este cartel el desvarío y la perversión institucional de esta ciudad que va en contra de la persona, que va en contra del individuo y que va en contra de la libertad. ¿Y por qué? Porque va en contra de la propiedad. ¿Y qué es la propiedad, señores? La propiedad es el fruto del trabajo. La propiedad forma parte de uno, como no es su cuerpo, es su casa. Y nadie tiene derecho a hacerle esto a esta señora. Y nadie tiene derecho a que esta forma de vivir, que ustedes consideran tan aceptable, esté destruyendo la convivencia en los barrios. Por eso yo creo que este ayuntamiento tiene que tener un papel principal en restituir cosas que a día de hoy me parece mentira que estemos discutiendo porque deberíamos dar por hecho. Que cuando uno trabaja en la vida, que cuando uno se pide una hipoteca en la vida, que cuando uno paga su casa, merece tenerla. Y que nadie le puede quitar su derecho. Y menos, y menos con su complicidad. Y por supuesto, nosotros también reconocemos que la propiedad tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Y hablo por quienes no ejercitan esas obligaciones y permiten que se ocupen y permitan que los vecinos estén viviendo como a día de hoy están viviendo muchos de los vecinos de Puente de Vallecas. Es decir, uno tiene que cuidar de su propiedad y uno tiene que garantizar la convivencia en su propiedad. De eso se ocupan las comunidades o deberían ocuparse las comunidades de propietarios, pero Ciudadanos pide que el ayuntamiento tenga un papel principal en garantizar tanto la propiedad como la convivencia en los barrios. Y eso solo lo vamos a hacer si ustedes aceptan esta propuesta. De verdad, abundaré en las medidas que vamos a presentar, pero esto es muy simple. Esto, o están ustedes a favor de los vecinos o están ustedes a favor de los suyos. Defínanse. Gracias. Bueno, que me venga alguien del PP a decir que luchemos contra la ocupación con la que estáis liando con el Ibima, que prácticamente todas las casas ocupadas en Vallecas son de pisos del Ibima y no estáis haciendo nada al respecto, algo que mi grupo parlamentario en la Asamblea está diciendo. En fin. Miren, ya que veo que no le gusta el liberalismo, me he encontrado una cita de Adam Smith que viene a pelo, señor Barbero. Mira, decía Adam Smith que la propiedad se justifica por el trabajo porque el hombre transforma la naturaleza imprimiendo así el sello de su personalidad en las cosas y eso es así. Es decir, el trabajo es lo que justifica la propiedad privada y la propiedad privada es parte de uno, como es parte de uno su casa. Mucho cuidado con todas las cosas que está diciendo señor Barbero porque tiene usted delante a los vecinos. Mucho cuidado con justificar como está pareciendo justificar usted la ocupación o la narcoocupación como acaba de hacer señalando lo de el problema con lo de las drogadicciones. Mucho cuidado con justificarlo porque resulta que tiene usted a todos los vecinos. Mucho cuidado con hablar de los desahucios cuando usted está permitiendo la humillación que supone que le desahucien a uno de su propia causa de su propia casa o eso no es un desahucio no es un desahucio lo que le ha pasado a Marisa o a un señor de Villaverde que un nombre no voy a decir porque me lo ha pedido porque le tienen amenazado que se fue a cuidar de su hermana y cuando volvió ocuparon su casa y ha tenido que asistir delante de la policía a cómo tiraban todos sus muebles entre ellos me decía una biblioteca que era de su madre y aquella casa era la suya y había sido la casa de sus padres así que mucho cuidado con eso. Yo con esto quiero en fin creo que los vecinos deberían estar verdaderamente en el eje de este debate los vecinos de Mano de Hierro de Puente Vallecas los de Cerro de la Cazaba del Puente de la Colonia de Plata los de Castañar de Villaverde mire tiene delante a una vecina con la que yo he paseado por su barrio por Bellas Vistas por Tetuán la tiene hoy delante a María José yo he pasado por delante por una casa ocupa desde donde escuchábamos amenazas se imagina lo que es vivir así se imagina lo que es vivir así pues lo tiene muy fácil porque tienen ustedes la suerte y yo creo que por poco tiempo pero tienen ustedes la suerte de gobernar así que por favor hagan de una vez algo ya por los vecinos no vale mirar a otra parte no vale no vale mirar a otra parte con el tema de la ocupación no vale porque estos vecinos tienen tanto derecho a sentirse dueños de esos barrios como lo deberían haber tenido siempre así que lo único que les pido es que sean por una vez sensatos y voten a favor de los vecinos Bueno, muchas gracias señora Carmena si nosotros le decimos que ustedes tocan las encuestas que las tocan es que el otro día nos dijeron que la mayor parte de la gente les aprobaba y hoy me vienen con que es el 40% ¿en qué quedamos? Cuando usted me dice que ahora desde el año 2016 el 74% está satisfecha de vivir en Madrid porque no se fijan dos años antes que dice que el 74% de la gente estaba satisfecha de vivir en Madrid claro y luego usted nos dice a nosotros que solo entramos a criticarla de verdad que me sabe mal me hace sentir mal usted usted quiere que yo en fin diga las cosas que hacen bien han hecho cosas bien no se lo niego han hecho bien Madrid decide me parece que es una buena idea han hecho bien que haya puesto la contaminación en la agenda política de la ciudad de Madrid me parece que eso ha sido bueno aunque no estoy de acuerdo con las políticas han hecho bien las campañas de los buenos tratos hay cosas que salen bien pero la oposición está para controlar al gobierno asuma que si usted no hace autocrítica porque no lo hace y el lunes fue la clarísima evidencia que ustedes no saben hacer autocrítica alguien aquí lo tiene que hacer y nosotros hemos decidido asumir ese papel y tenemos que escuchar cosas pues también muy feas por parte de ustedes a mí no me gusta que me diga el señor Barbero precisamente cuando presento una propuesta sobre la ocupación y tengo aquí a vecinos afectados que cuando ustedes les mandan callar tengan en cuenta que tienen a personas delante que han tenido dos asesinatos delante de su casa por ejemplo cuando ustedes nos dicen que nosotros vamos buscando el titular y la foto y aprovechándonos de las personas vulnerables ¿qué hacen ustedes cuando va a anunciar decir fotos no? me da la sensación de que ustedes hacen precisamente lo contrario y déjenme para que vean hasta qué punto lo suyo sumo lo suyo es mentira como estos últimos días ustedes de lo único que hablaban es de inmigración no hablaban de policía no hablaban de disturbios no hablaban de vandalismo no hablaban del miedo de los vecinos no hablaban de nada no hablaban de su gestión de una crisis como la de lavapiés no hablaban de nada y de lo único que sabían hablar era de inmigración ¿no? y de vulnerabilidad y yo creo que es importante que sepa usted de esto porque fíjese yo estoy precisamente en esa comisión yo decidí estar en la comisión de empleo equidad y derechos sociales ¿sabe usted alcaldesa que en el plan de gobierno que tienen ustedes 2015-2019 su plan de gobierno ¿sabes cuántas veces aparece la palabra inmigración? cero ni una sola vez aparecía la palabra inmigración le voy a decir más ¿conocen ustedes el plan de convivencia social e intercultural? era un plan que aprobaba este gobierno y que precisamente estaba la idea que era era precisamente esa promover la convivencia intercultural el último expiró en el año 2014 tenían ustedes que haber hecho el plan de evaluación y no lo han hecho llevan ustedes tres años y no han aprobado un nuevo plan de convivencia intercultural no lo han hecho ¿y saben lo que nos dijeron el otro día la semana pasada? que no lo van a hacer que como les queda un año pues no lo van a hacer me gusta mucho porque que les queda un año ya lo sé yo pero que no lo van a hacer porque les queda un año y que luego hablen de inmigración ¿saben lo que también han hecho por la inmigración? prometer hace 17 meses a esas personas que tienen ahí que ahora parece en fin que se sensibilizan y ustedes empatizan con ello prometerles una tarjeta de vecindad que nunca les ha llegado y que nunca les va a llegar porque ustedes se han reunido con las mismas ONGs y colectivos con los que nos hemos reunido nosotros y les han dicho que no se puede y llevan 17 meses dándole patadas para adelante cuando saben perfectamente que no lo van a hacer ¿no le parece cruel jugar con las expectativas de personas vulnerables? a mí me parece que sí a mí me parece que eso es cruel y absolutamente innecesario y el día 5 de julio del año pasado la señora maestra dijo que estaría operativa para este año y no, no está operativo por tanto no me vengan con la utilización de las personas vulnerables porque de eso algo saben ustedes me da la sensación pero podría seguir hablando del cartel que tienen ahí de Refugees Welcome y los que han venido hasta ahora en junio que estuvieron en la mezquita en el parque enfrente de la mezquita de la M30 que acabaron todos en Guadalajara porque ustedes no tenían recursos así están viviendo y los últimos que han llegado en diciembre tuvieron que acabar durmiendo en una parroquia por tanto no me vengan ustedes de explotar la vulnerabilidad porque en eso ustedes son expertos en eso y en vender humo eficacia eficacia es ejecutar el 33% de las inversiones algo que no tiene precedentes en el Ayuntamiento de Madrid el 33% de las inversiones eficacia es que en los últimos cinco años no ha habido ya en el Ayuntamiento que redujese menos deuda que hoy con ustedes con la situación que tienen ustedes y subiendo los impuestos todos los años como están haciendo eso no es eficacia en mi opinión me parece que cuando ustedes nos aparecen como en gráficos como este en el que nos dicen que en fin inversiones barra trabajadores igual es que no nos están diciendo que ustedes no cuentan los trabajadores probablemente de todas las empresas como Madrid Destino en fin todas aquellas que están inflando usted no está hablando de cómo está aumentando su clientela usted no está aumentando no está hablando por ejemplo de las juntas de distrito donde cada vez hay más gente y cada vez cobra más pero no pasa nada porque como por encima de cinco veces el SMI se lo lleva a Podemos pues igual los madrileños estarían encantados de saber dónde se van sus impuestos usted no habla del tráfico que los madrileños pierden dos horas más de media al año encerrados en sus coches usted no dice que la velocidad comercial de la MT ha bajado y ha sido precisamente por eso usted no dice que el SAMUR precisamente por eso también tarda una hora más en llegar a los vecinos que tienen problemas de nada de eso habla usted usted dice que Madrid está limpio felicidades según su observatorio coincide usted con el 16% de los madrileños porque el resto de los madrileños opina que está sucio la realidad es que incluso en su estadística la mayor parte de los madrileños deciden que ustedes no saben cómo gestionar sus problemas en fin yo les critico porque no hacen ustedes un poco de autocrítica y creo que estos mil días se condensan en estos últimos 10 días en los primeros días usted tardó un cuarto de hora en cesar a un concejal por unos subtuits que había emitido hace cinco años y por los que pidió perdón hoy usted es incapaz de cesar a un concejal que es responsable de la mayor crisis que ha sucedido en Madrid en los últimos años doy la bienvenida a los vecinos de Chamberí que yo les he bautizado ellos lo saben como la aldea gala de resistencia y aquí están demostrando que son la aldea gala de resistencia a ver es que no ha sido solo el foro local si se da cuenta de la pregunta yo le decía no si era vinculante el foro local sino si usted se sentía vinculada y eso es importante ¿por qué? porque estas personas no solo han acudido al foro local estas personas acudieron al pleno de su distrito y ganaron y no les han hecho ningún caso estas personas lo han traído aquí al pleno de Cibeles y lo llevamos adelante y tampoco les han hecho ningún caso estas personas se han puesto a recoger firmas llevan más de dos mil firmas y tampoco les hacen ni caso estas personas lo han llevado a los foros locales se han sentado en una mesa han tenido por cierto que aguantar de todo y aquí aprovecho para decirle un mensaje a Gloria una persona mayor pero muy tozuda muy inteligente que tenemos aquí delante que cuando propuso esta propuesta recibió un insulto por parte de algunos miembros del foro local es un insulto bastante desagradable le llamaron vieja le llamaron vieja y Gloria se levantó y le dijo vieja no doctora pues miren yo precisamente esos vecinos por toda la fuerza que le han puesto por toda la insistencia creo que por lo menos le tenemos que preguntar a usted señora Carmena ¿se siente usted vinculada con la decisión de estos vecinos que están simplemente pidiendo que le iluminen la calle que le quiten un carro de bici que no les gusta y que le reviertan el experimento que han hecho en la calle Galileo es así de simple y aquí fíjese hablábamos de los de los mil años y yo cuando estaba escribiendo me ha acordado mil años por favor mil años de los mil días se me han hecho mil años bueno hablábamos de los de los mil días y me estaba acordando yo del primer debate que tuvimos usted y yo ¿se acuerda de la campaña? de aquello solo quedamos usted y yo alcaldesa bien pues fíjese yo le hablé de su programa yo le dije que a mí su programa no me parecía un programa democrático y le saqué un ejemplo era el punto 2.5.2 se lo he traído aquí fíjese lo que decía yo creo que usted debe recordar lo que le dije entonces dice las decisiones de algo que eran los foros locales el embrión de los foros locales sus decisiones serán vinculantes para los representantes de Ahora Madrid siempre y cuando concuerden con los derechos humanos y con el programa de Ahora Madrid con la rectificación por parte de los vecinos de los distritos esto lo demuestra que esto era un plan preconfigurado para que únicamente las propuestas que les llegasen a ustedes y que estuviesen de acuerdo con sus políticas fuesen las que saliesen adelante miren han sido llevados a los foros locales han recogido firmas tienen Galileo y la iluminación son las propuestas más votadas las propuestas más votadas del distrito sí ahora con las peticiones por escrito con las hojas por escrito sí 638 apoyos y 538 apoyos yo le hago una pregunta muy simple ¿qué es lo que tienen que hacer estos vecinos? déles una respuesta porque si usted gobierna escuchando también tiene que empezar a gobernar respondiendo muchas gracias bueno con respecto al plan de igualdad este es un plan que nos presentan ustedes el día 28 de diciembre y que nos mete mucha prisa para que presentemos alegaciones mucha, mucha, mucha prisa de tal manera que tenía que estar las alegaciones presentadas antes del 15 de enero y nosotros corremos trabajamos las presentamos no nos devuelven ninguna contestación y nos enteramos el 8 de marzo que lo están presentando ustedes creo que eso lo hemos criticado todos los partidos políticos que nos sentamos realmente a estudiar su documento a presentar alegaciones a tratar de hacer algo serio y que finalmente vimos como ha visto en este caso el partido ciudadanos que ninguna de nuestras propuestas no las sentimos recogidas y además hemos llevado bastantes propuestas al pleno que están relacionadas con las enmiendas que nosotros presentamos creemos que este plan no puede ignorar el hecho de la pobreza femenina hoy dábamos un dato que yo creo que es el dato del pleno no como la pobreza infantil ha aumentado en esta ciudad mientras ustedes gobernaban cuatro puntos el pleno anterior dimos otro dato como también eran cuatro puntos en lo que se había situado la diferencia entre el riesgo de pobreza de mujeres y el riesgo de pobreza de hombres es decir ha aumentado mientras gobernaban ustedes no pueden ser ustedes insensibles al hecho de la pobreza femenina y yo creo que este plan adolece de ningún tipo de medida que reconozca esta situación por tanto creo que adolece de realmente una intención de impulsar una política que realmente contribuye a generar igualdad podría hablarle no hay mucho tiempo de iniciativas propuestas que a mí me gustaría que estuviesen en relación a las mujeres de trata o las medidas para afrontar la pobreza femenina en relación a las familias monomarentales tales como las propuestas que ya hemos presentado en este pleno pero yo creo que es muy importante que antes hablaba de migración que restablezcan ustedes las figuras de las mediadoras interculturales de los centros de servicios sociales de atención primaria pero lo más importante la carencia más grande que hemos visto todos los grupos políticos en este plan es el inexistente sistema de evaluación no podemos hacer una política si no tenemos una estrategia de esa política y no podemos tener una estrategia si no tenemos sistemas de evaluación y de bendición de los resultados los sistemas de evaluación de resultados que usted nos propone pues son un poco al peso ¿no? cuantitativos pues voy a hacer tantas reuniones y me voy a juntar con tanta gente pero no son sistemas que permitan evaluar estoy contribuyendo a eliminar la brecha de género estoy contribuyendo a generar igualdad estoy contribuyendo a evitar que existan agresiones sexuales esos indicadores esos sistemas de evaluación son los que tendrían que estar y no los que están en la actualidad de hecho mire tengo un ejemplo aquí ya os lo dije en la comisión el programa de Madrid Violencia Cero que trabaja desde hace mucho tiempo la sensibilización en el ámbito educativo según datos municipales ustedes en el año el año pasado abordaron 50 centros en total en el año en el año 2016 perdón pues esta estrategia es tan ambiciosa que se fija como objetivo en el año 2018 ir a cero centros en el año 2019 ir a cero centros y en el año 2020 ir a 15 centros no tiene ningún tipo de sentido sobre todo eso no es una manera de evaluar ni es una manera de medir en mi opinión creo que deberían ustedes además integrar a los grupos políticos en los sistemas de medición porque ni siquiera nos convocan al plenario donde se hace una evaluación de todo lo que es la política de igualdad me gustaría saber si ahora mismo la policía municipal debe o no debe ir a Lavapiés es la primera pregunta que quiero hacerle la segunda pregunta también con respecto a los agentes de movilidad porque estamos recibiendo bueno informaciones que a mí por lo menos me inquietan y que en cualquier caso yo creo que a usted le están volviendo a poner en tela de juicio señor Barbero su actuación está siendo reprobada por el resto de los grupos políticos está siendo reprobada por los policías pero sobre todo está siendo reprobada por los vecinos por supuesto que nosotros también sentimos la muerte del ciudadano Mame por supuesto que lo sentimos de hecho al día siguiente cuando pude acudir a la Junta Integral de Distrito de Centro en la calle Montera le puedo asegurar que quienes más lo sentían eran esos dos agentes que acudieron y estuvieron los últimos minutos de su vida con él tratando de salvarle la vida no de perseguirle como pensaban muchos lo cierto señor Barbero es que usted toda esta información poseía esta información desde el principio lo sabía a mí me gustaría saberlo de ustedes ¿sabía usted la información desde el principio? y si lo sabía ¿por qué permitió que corriese el bulo? que por supuesto no lo empezaron ustedes nadie dice que lo empezaron ustedes pero empezó a correr y ustedes lo sabían perfectamente lo que nosotros decimos es que luego ustedes contribuyeron y encima con más responsabilidad todavía ¿por qué? porque son ustedes mentalícense son ustedes concejales de gobierno la gente les presume informados y el hecho de que ustedes estén más informados les otorga una responsabilidad con todo lo que comunican por tanto cuando la señora Arce pone en un tuit que la muerte del ciudadano Mamé que murió por un paro cardíaco es equivalente al asesinato de Lucrocia Pérez que murió no fue asesinada por motivos racistas la gente está viendo que una persona con un plus de responsabilidad porque tiene más información que el resto porque tiene más información que el resto está declarando que este señor ha sido asesinado eso es sumamente irresponsable su actividad es sumamente irresponsable y ¿sabe lo que ocurrió? que tenemos un barrio arrasado que tuvimos a muchos trabajadores porque la policía de Madrid son trabajadores nuestros que tuvieron que acudir a un barrio que le estaba recibiendo con adoquines y con sillas se imagina como trabajador lo que es acudir ahí cuando la gente te está presumiendo posible culpable del asesinato de un vecino ya le puedo asegurar que no es mucho menos la mejor de las situaciones creo que usted no fue responsable creo que usted podría haber hecho mucho más por calmar los ánimos creo que usted cada vez que encuentra en algún periódico una información que no le gusta lo primero que hace es coger el teléfono y me pregunto por qué no lo hizo el pasado jueves y permitió que todos los burlos corriesen y encima contribuyeron a agrandarlos creo que usted señor Barbero de una vez por todas tiene que asumir algo de responsabilidad porque puede ser que el resto del mundo nos estemos equivocando y usted no pero mira y me da la sensación de que es algo complicado yo creo señor Barbero que al final sus prejuicios insisto para mí la pieza es el paradigma de la gestión de ahora Madrid yo creo que sus prejuicios están perjudicando y mucho no solo la gestión de un barrio sino la gestión de sus trabajadores estoy alucinando dígame usted qué tiene que ver los chats de policía con lo que estábamos tratando ahora mismo estoy alucinando tampoco entiendo muy bien que tiene que ver que si persecución sí que persecución no qué quiere decir que en ese caso sería culpa de los policías y si no hay persecución no yo sinceramente cada vez entiendo menos y creo que cada vez se mete en un jardín más grande señor Barbero pero sí le voy a decir una cosa según todos los datos que tenemos a las 16.52 se produjo el infarto a las 17.16 llega el SAMUR a las 18 se empieza a difundir que ha fallecido por causas naturales que es justo a la hora que la policía municipal pide ayuda a la policía nacional porque empieza a sentirse acorralada a las 18.30 llega la UIP y a las 18.30 ustedes lo saben todo a las 6.30 y ahora es cuando a mí me gustaría pedir una serie de explicaciones señor Barbero y fíjese lo que le voy a decir antes le he hecho una pregunta que usted como siempre no me ha contestado pueden ir en estos momentos los policías municipales es decir les da usted la orden de que pueden ir perfectamente a la pieza ahora mismo sí o no vamos a ver si me contesta le voy a hacer más preguntas tenía usted toda esta información a las 18.30 sí o no le voy a hacer más preguntas si tenía usted toda esta información ¿por qué no aprovechó para comunicar y explicarle a todo el mundo que estaba difundiendo los bulos que según usted que tenía toda la información se había producido un fallecimiento por causas naturales y que los policías no perseguían sino que buscaban salvar la vida ¿por qué no aprovechó para hacer una comunicación en ese momento? ¿por qué no llamó a ningún medio para corregirle a la versión que en aquel momento estaban dando? ¿por qué no lo hizo? compartió esta información toda esta información con los miembros del equipo de gobierno es decir quiero saber si la señora Arce tenía toda esta información antes de publicar un tuit que en mi opinión sí echaba leña al fuego ¿en qué momento comparte la información con la señora alcaldesa? estoy haciendo una serie de preguntas señor Barbero para demostrar por qué es necesaria la comisión de investigación porque como le conocemos yo sé que no me va a contestar ninguna de ellas y como le conocemos va a hacer usted más por justificar la necesidad de la comisión de investigación que yo presentándola porque no va a contestar a nada como siempre señor Barbero ¿no siente una pizca de responsabilidad por haber mandado a sus agentes a un escenario bastante hostil con una diana encima? ¿de verdad no siente usted una pizca de responsabilidad de saber que le estaban mandando a un sitio donde se les tenía como presuntos asesinos que no estaban en fin no iban a ser precisamente bien recibidos como lo ocurrió? ¿de verdad que no siente usted una pizca de responsabilidad por los vecinos que se quedaron secuestrados en sus casas asustados que vieron como les rompían las lunas de sus coches como les quemaban sus motos que vieron como les rompían las lunas de sus comercios de sus pequeños comercios ¿de verdad que usted de verdad que no siente ni una pizca de responsabilidad? ¿de verdad que no piensa usted que si usted hubiese obrado de una manera distinta las cosas hubiesen salido de otra manera distinta también? señora alcaldesa y a usted se le presume cierta sensatez generalmente todo el mundo piensa que bueno que sus chicos de vez en cuando pues en fin pero que usted de vez en cuando pone cordura en todo esto yo lo estoy echando en falta sinceramente pasaron en el quinto día fue el quinto día cuando salió usted a hablar y fue para decir que no veía nada reprochable de verdad no veía nada reprochable en todo lo que ha pasado en lavapiés yo le he hecho unas cuantas preguntas sospecho que como siempre usted no me va a contestar pero yo sí que le voy a decir lo que pienso con independencia porque sé que no me va a contestar yo creo que usted tiene muchas competencias algunas le gustan más y algunas le gustan menos y yo sospecho que la policía es de las que menos les gusta fíjese lo que le digo ¿sabe lo que ha hecho usted por la policía? les ha cambiado el traje perfecto ha desmontado unidades que luego los tribunales les han tenido que rehacer les ha creado comités éticos presumiendo que son gente poco ética ha cogido y la celebración de su patrón que antes se celebraba en el retiro puertas afuera y la ha escondido puertas adentro les monta expedientes a la gente que le hace escraches porque son los fascistas cuando usted es el gran defensor del escrache y la libertad de expresión todo eso es lo que usted hace por la policía usted parece el defensor de los pobres y el defensor de los trabajadores siempre y cuando estos trabajadores no lloren un uniforme azul y se llamen la policía porque en ese caso no tienen derecho a un convenio colectivo señor Barbero esto ha empezado así desde el primer momento no es algo que yo me esté inventando no es algo que el resto de los partidos políticos tengamos la sensación de que a usted no le gusta la policía es algo que siente su policía hágaselo mirar y yo le pediré al resto de los grupos y muy especial al partido socialista que están condicionando a este gobierno que voten a favor de la comisión de investigación y que voten a favor de condecorar a estos agentes que no perseguían sino que trataban de salvar los últimos minutos de la vida de Mamé muchas gracias